Hola que tal amigos de Artis TMX, estamos aquí precisamente con Mario Nava, el cual es un gurú en guitarras y precisamente vamos a platicar acerca de este santuario yo podría decir y el hospital de guitarras, ustedes deberían de ver, yo estoy encantado, a Mario se le hace a lo mejor que está un poco posiblemente, como podríamos decir, lleno de recuerdos, reminiscencias, anécdotas, detalles realmente de este medio, que independientemente de cualquier situación nos encanta, son de las cosas que el trabajo que te gusta lo haces y obviamente estás en el lugar indicado. Perfecto Mario, Mario ¿cuántos años llevas ya aquí con esa profesión? Oficialmente 22, aunque siempre lo manejé de alguna manera desde antes como un hobby, explotaba la carrera universitaria, ya cuando la carrera ya no dio, se me ocurrió ponerme a hacer esto y ya oficialmente tenemos como 22 años establecidos dentro de este ramo. Algo que me interesa mucho platicar Mario precisamente con nuestro público es una guitarra, cómo la escojo, qué consejos nos podrías dar por ejemplo para empezar, tú que conoces bien el instrumento. No, agradezco la diferencia, mira, en primer lugar lo que tienes que tomar en cuenta es cuánto vas a invertir, y después que si vas empezando, qué fijación óptica mental tienes en cuanto a diseño, ya partiendo de ese principio, si quieres hacerle al metalero, pues vas a agarrar un diseño muy estrambótico, y tiene que tener la guitarra mínimo, pastillas dobles, para que el famoso humbocker, que es una bobina doble, te permita meterle efectos y distorsión, o si vas a tocar fino, pues vas a agarrar un tipo estrato con pastillas sencillas. Obviamente hoy en día hay guitarras que te van a servir para tocar, aunque sean chinitas, coreanitas, desde mil, mil doscientos pesos hasta cuarenta, cincuenta mil, sesenta mil pesos. Ok, partiendo de eso vamos a suponer, ya tengo mi dinero, ya sé más o menos qué guitarra me gusta, voy a comprarla, obviamente puedes consultar algunas publicaciones, precisamente como Artist MX, donde les vamos a dar consejos, hay alguna guitarra que tú recomiendas como para iniciar, porque esa es una pregunta que a mí me hacen, precisamente a veces algunos alumnos, es con cuál empiezo, con acústica o con eléctrica, y tú qué recomendarías. Una guitarra acústica, te va a costar más trabajo tocarla que una eléctrica, ¿por qué? porque la rigidez de su brazo, el diapasón, las cuerdas, son diferentes en cuanto a cual la nota sea la misma, pero su tocabilidad es diferente. Ok, si empezaste con esas, cuando agarres una eléctrica, te vas a dar a mantequilla. Ventaja de una guitarra eléctrica, es más ajustable, es más posiblemente por ponerle un nombre más tocable, puede resultar más cómoda, si haciéndonos publicidad, si pasa por nuestras manos, se le puede dar una cierta altura y una entonación, que comúnmente se llama octavar, para que la guitarra te dé las notas y te quede lo más cómodo posible. Obviamente la inversión, ahí ya se te multiplica, ¿por qué? Porque puedes comprarte una guitarra de las que llamamos de caja, de las españolas, de las paraachos, de las acústicas, por 500, 600 pesos, ahí está de a 200. Y ya tocas, y en cambio si te compras una eléctrica, necesitas la guitarra y mínimo un amplificadorcito. Entonces, en lugar de gastarte 500 pesos, te vas a ir a 2 mil pesos, hablando de pesos y centavos. Hay hoy en día guitarras en el mercado de una diversidad espantosa. Y igual, si les sirve nuestro consejo, pueden recurrir a nosotros telefónica o visitándonos y de lo poquito que sabemos del mercado, le podemos decir, ¿sabes qué? Hoy en día puedes comprarte esto con lo que tienes o puedes comprarte esto otro. ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, de los cambios de pastillas y todo ese tipo de customizaciones? O hacer las personalizaciones, ¿no? Hoy en día, gracias a la comercialización, tenemos acceso a contratipos, sobre todo de pastillas, superiores a las que te instalan en fábrica. Antes no existía eso, era muy difícil conseguir una refacción. Ya con el advenimiento de la economía, la globalización, se puede conseguir prácticamente todo lo que necesites. Y sí, una pastilla de buena calidad va a ser superior a la que traiga una guitarra económica. Tomando en cuenta un factor muy importante. Ok, si traes una guitarra que te costó mil, mil quinientos pesos, yo hago que la gente piense, antes de meterle la pastilla, por una razón, una buena pastilla, una marca Seymour Duncan o MG, te va a costar sobre mil quinientos pesos. Entonces, te va a costar la pastilla, el accesorio, lo mismo que la guitarra. Entonces, es importante que la gente que lo vaya a hacer, le piense un poquito. O sea, podríamos decir que es más importante o es más lógico a una guitarra, porque obviamente no nada más tienen precios por tenerlo, sino que obviamente están dependiendo los materiales y el detalle que tienen las guitarras. Entonces, para mejorar el sonido de una guitarra, tú recomendarías primero tener una guitarra relativamente… Ya en perfil un poquito más, ya no principiante, sino si quieres llamarle amateur. ¿Qué sucede? Por ponerte un ejemplo, puedes comprarte una Epiphone, tipo Les Paul, por siete mil pesos. Físicamente, la misma guitarra, pero en marca Gibson, que es la original, por llamarle de alguna manera, te va a costar treinta, cuarenta mil pesos. Y tú las ves, si no le sabes mucho, las ves idénticas. Hasta puede que esté más bonita la coreanita, la chinita, que la original. Ok, hago esta referencia porque muchos piensan que poniéndole una pastilla buena a una guitarra corriente, ya se hizo fina. No, te va a mejorar, pero no va a ser el mismo rendimiento que si se la pones a una guitarra fina, el rendimiento es muy superior, porque ahí ya intervienen factores de construcción de materiales, materiales, madera, herrajes, tocabilidad, refiriéndose nuevamente a la cuestión de la hechura. Oye Mario, ¿y cuáles son más duraderas? O sea, sí depende también la calidad con la que están hechas los materiales, ¿son más duraderos o eso es independiente? Sí, definitivamente una guitarra cara, de hecho las que se llaman, o se hacen llamar vintage, puede resultar más cara que una nueva, ¿en qué consiste eso? Bueno, que los materiales y curiosamente su duración, tiene una longevidad muy superior a una guitarra nueva. Oye Mario, por ejemplo, la gente que quiera venir aquí a Guitar Hospital, ¿qué servicios? ¿qué es lo más común que te piden y también qué es lo más loco que te han pedido? Bueno, de hecho la mayor parte de nuestra operación consiste precisamente en ajustar los instrumentos, entonarlos, darles las características musicales, mucha gente tiene una guitarra muy cara y por cierto temor o inseguridad no le hace un servicio, cuando se las entregamos hasta la cara se les ilumina porque reciben otra guitarra, era una guitarra carísima y no le estaba sacando el beneficio a la misma, entonces no había, ya está sucediendo, la cultura del servicio al instrumento, entonces si realmente recibes una guitarra, aunque te haya costado muy cara o muy barata, una vez bien ajustada sientes otra cosa, se disfruta, la sientes, es más fácil tocarla, más definida, más musical, es lo que más hacemos, igual obviamente las customizaciones, personalizaciones en cuanto a pastillas, en cuanto a ciertos cerrajes, maquinaria, botones, todo lo que quieren hacerla más personal, porque las guitarras se parecen mucho unas a otras y hay quien quiere que le suene un poquito diferente con lo que llamamos con más sustain, con más cuerpo o más aguda o más pastosa o como dicen otros, o más caliente o más fría, eso es lo que hacemos mucho, ya esporádicamente también construimos algunas como es el caso de la de Alejandro Lora, obviamente no me he metido mucho al mercado de la construcción por un fenómeno muy de malinchismo, ¿qué sucede? quieres que te haga una guitarra y muchos quieren que sea una copia de una cosa muy comercial, no tiene caso, porque el problema para ti va a ser que el día que tú tengas una necesidad de venderla, no te van a dar ni lo de las piezas que se metieron, entonces realmente es hasta fraudulento cobrarte tan caro una guitarra personal para que el día que tú quieres venderla, nadie te compra una guitarra marionada, pero si te compran una Fender… Yo si te la compraría Mario. Pero si te compran una Fender o una Gibson, entonces por eso no me he clavado mucho a la cuestión de la construcción, realmente hoy en día hay la maquinaria, los elementos, los conocimientos para hacerlas, pero no podemos competir contra los fabricantes chinos, coreanos, hindús, hay una gran cantidad en todo el mundo que ya están haciendo las guitarras y desgraciadamente a unos precios muy accesibles, cuando yo era yo chico, era prácticamente imposible de plano comprarte una guitarra eléctrica si eras de clase media-baja, entonces de hecho opté por hacérmela, que fue como empecé con este asunto. Oye Mario, pues te agradezco muchísimo tus consejos, entonces básicamente tú podrías destripar la guitarra y volverla a meter como buen médico de guitarras que eres, ¿esa es la idea? Lo que pasa sin ánimo de petulancia, es muy simple lo que hacemos, la verdad, y sobre todo ahora que está toda la información en internet, armar y desarmar una guitarra, créeme que es muy sencillo, pero yo siempre pongo el ejemplo de los autos, afinar un carro es muy fácil, yo no afino mi auto, yo pago para que me lo afinen. Precisamente, yo creo que lo mejor es enviarlo con un experto y hay mucha gente que precisamente podría aprovechar esto, traer su instrumento, precisamente ahorita vamos a dar la dirección y bueno que le den su servicio para que tengan el instrumento perfectamente acorde, calibrado y ya con esto pues obviamente van a poder tener mejores resultados y también que sea más sensible para el oído. Y hay otra cosita que te quería preguntar Mario, por ejemplo para cambiar cuerdas, ¿cada cuándo recomendarías tú por ejemplo cambiar cuerdas? Mira, ahí sí depende desgraciadamente de nuestra economía, los fabricantes de guitarras, por ahí tengo artículos, dicen que unas cuerdas te duran 20 horas, entonces realmente si pensamos que un juego de cuerdas de guitarra vale un promedio de 100 pesos o unas de abajo te valen 250, 300, híjole 20 horas, 300 es muy poco y sí, la mayoría de las guitarras que me traen vienen casi casi con el tétanos a flor de piel, pero si su economía se los permitiera, si cada 20, 30 horas le cambia las cuerdas, recuperas el timbre de la guitarra. Te habrá sucedido en alguna ocasión que se te revienta una cuerda, se la pones nueva, esa cuerda suena diferente a las otras cinco en caso de que sea una guitarra. Entonces ese fenómeno de exigencia ya va desgraciadamente en el nivel profesional que estén manejando o la necesidad de cada quien. Hay personas, obviamente ya a nivel profesional, que cuando están grabando en estudio, se avientan hasta dos juegos en una sesión, ¿por qué? Porque en cuanto sienten que se les está bajando el timbre, va afuera y otras nuevas. Obviamente su ingreso económicamente hablando le permite hacer eso. De ahí en fuera, como sugerencia global, cambia las cuerdas lo más pronto que puedan, cada que su economía se los permita y en caso que se haya sido previamente ajustada, es muy importante el calibre. Mantener el calibre. Sí, porque mucha gente está pensando que una cuerda delgada es más suavecita y más cómoda. Pero la contra es que te deforma el brazo y es una sierrita para tus trastos. Y con la calidad de los brazos que tenemos, el problema está que en un cambio de clima o una distensión, me avientas para afuera el brazo y botas los trastes y ya luego lo que llamamos trasteo, que es que el sonido no te excede limpio, ya no se lo quita ni Dios Padre, más que la lima, y vas acabando con tus trastes. Bueno, pues ahí tienen todos estos consejos, Mario cuando la gente viene entonces puede venir, preguntarte, aquí tú le recomiendas qué tipo de cuerdas, todo este tipo de detalles y dinos tus horarios y dónde te encuentras. Básicamente, sobre todo con el detalle de las cuerdas, nosotros a propósito precisamente no les vendemos las cuerdas aunque nos vengan a pedir el servicio, ¿por qué? Para que no se piense precisamente que las cuerdas son eternas, les sugerimos lo adecuado acorde a la escala de cada instrumento. Por otra parte, nosotros estamos todos los días, menos el domingo, de 10 a 6 y los sábados de 10 a 5, estamos en la esquina musical del Distrito Federal, que es Mesones y Bolívar, estoy arriba de la cantina que está precisamente repitiendo en Mesones y Bolívar, entrando por Mesones, traten de no confundirse, pues si no ya no salen de la cantina, entrando por Mesones, luego estamos en el primer piso. Mario, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, va a ser genial para todas las personas que se den cuenta, si pueden dense una vuelta y simplemente dense una vuelta, saluden a Mario porque la verdad es muy padre platicar con él, sabe muchísimas historias de instrumentos y obviamente su vida también es muy interesante y como parte del recorrido musical, pues este lugar es asombroso, como lo pudieron ver en varias de las tomas que tenemos, así que bueno, pues no se pierdan las entrevistas que vamos a tener en Art System X y aquí desde el Guitar Hospital con Mario Nava. Muchas gracias. Gracias.